De viene el defensor, pelota para Balboa, va Balboa, va a tirar, tiró, gol, gol, gol del defensor Balboa, Balboa señores aprovechó una distracción en el fondo del equipo de Boston River, la pelota larga, larga para el número 9, al costado derecho, antes de tirar, antes de pisar el área, remató para mí, terminó Rosandra, pelota me dio la sensación en el defensor y se metió contra el palo izquierdo, creo que Rossi incluso lo dejó de López Silva, pasa a ganar defensor, 18 minutos del primer tiempo, defensores por tir 1, Boston River 0, apareció Adrián Balboa. Había anunciado ya defensor, había presionado, había buscado y en un pase largo la defensa estática lo dejaron venir y Balboa le pega la primera al mentón a Santiago Silva y es justo por ahora para que el defensor se ponga en ganancia a falta de un rato todavía para el final del primer tiempo, pero gana el Violeta porque presionó, buscó y tiene en Balboa un noqueador. Habitat, hacemos la vida más fácil. La pelota la tiene Balboa, Balboa toca a la derecha, el gol pelota para Duarte, Balboa arte, gol, 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 de defensor Duarte, de defensor el tacuarepo, ese Duarte, llegó para terminar la jugada, para empujar al número 7, para tirar al fondo del arco, en una muy buena jugada colectiva, el defensor por el costado derecho, la armaron bien, tocó la pelota Balboa, Balboa para la bandeira con Lizari, la entregaron hacia el medio, lo vieron entrar, lo vieron aparecer por el corazón del área, en la zona caliente donde hierve la cocó a la bandeira, se la tocó a Duarte, y Anderson Duarte, el muchacho de esta cuarepo, le empujó al fondo del arco de derecha, a los 40 minutos del primer tiempo, defensor, le gana Buster River por 2 a 0, apareció Anderson Duarte. Y había tenido un par por arriba, sacudiendo la humanidad de Silva, pero no fue de esa manera, fue por abajo, con un toque sutil, la devolución, el pivot de Balboa, la bandera que se la da cortita, para decirle, tomá y hacelo, la acarició derecha, y Duarte pone el segundo, una embestida tremenda del Violeta, a falta de un ratito para terminar el primer tiempo, le pone dos diferencias, una amplia, pero amplia diferencia, no solo en juego, además del marcador. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Desde el costado izquierdo, sin pisar el área, a dos, tres metros afuera del área mayor, le pegó de volea, la pelota de Zurda, quedó parado el arquero Roche, definió contra el par izquierdo, media altura, Violento, remate, que se mete arriba para el descuento, del equipo de Buster River gana, defensor Sporting, pero ahora 12 a 1, descontó Martín Fernández para Buster River. Una pelota perdida en la salida del equipo Violeta, el rebote y Martín Fernández y Lerdon y Perezoso, la clavó en el trampero, eh, pero la clavó en el trampero de Rossi, le pone uno, dos, y queda mucho todavía en el segundo tiempo, si el gol de Duarte, aquellos disparos habían sido golazos, y si fue golazo también el de Balboa, este, pero este, eh, de Martín Fernández, es para colgarlo, como dice Goñi. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Gól y la doce, para crecer. Corner que va a tomar Buster River, gana, defensor 2 a 1, ganaba 2 a 0, los goles en el primer tiempo de Balboa y Duarte, descontó con un golazo Fernández para Buster River, 800 espectadores, tal vez mil espectadores, ahí en Trinidad viene el centro, cabezazo, está... Gol, 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 gol de Boston, de Boston, de Boston, de Bravo, Boston, de Iturralde, mira el centro desde el costado izquierdo, fueron a pelear en el área, fueron a ganar en la zona caliente donde hierve la cocoa, y Agustín Rodríguez, que había tenido una hace un minuto, nada más, encuentra la revancha, la vuelta de la esquina, de cabeza, y con el parietal derecho, ante una floja salida del arquero, se quedó en la línea, va a salir, y después se quedó el portero, Nicolás Rossi, le dio de cabeza, y Buster River, encuentra el empate, perdía por 2 a 0, ahora están 2 a 2, apareció de cabeza Agustín Rodríguez, Boston River, y defensores, empatan en Trinidad. Y había entrado con otra actitud del Sastre, lo marcamos en el arranque, el segundo tiempo, llegó el descuento, y ahora Agustín Rodríguez, que había tenido una anterior, pone el empate 2 a 2, y le dio un toque de dramatismo tremendo al cierre del partido, habrá que ver si Boston le da para seguir, o de contra, lo puede liquidar el Violeta. Habitat, hacemos la vida más fácil. Acá se viene el defensor, se entra al área, la pelota cruzó, salió el arquero y se quedó, viene por la derecha la viva, la remata, el arco está... ¡Gol! 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 El defensor, golazo, 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 Santana, Santana, Santana apareció de afuera del área, impresionante remate, impactante remate del lateral derecho que fue a buscar arriba la pelota, viene el centro desde la izquierda, el eférico cruzó todo el área, desde la izquierda hacia la derecha, la tocaron atrás para Santana, y en la puerta del área mayor, sacó un sablazo tremendo, un tiro violentísimo del número 17, que se metió arriba contra el parejero, pasa a ganar de nuevo el defensor, en un partido impresionante, con una lluvia de goles tremenda, defensor le gana a Boston River, por 13 a 2, golazo de Agustín Santana. Y la colocó ahí, Santana, como si fuera un gran shoteador, la colocó así, lejos del alcance de Silva, por más que se estiró y se estiró y no llegó, pone el tercero, el violeta, a poco del final, y comienza a bajarle el telón, habrá que ver si a Boston le da lo anímico para levantar y ponerse a tiro. Habitat, hacemos la vida más fácil.